Saludos muchachos, vamos a echar un ratillo ¿Qué secretos os esconden los sueños? Quizá el único secreto está en los sueños Desde todas las culturas, en todas las épocas, en todos los lugares y por parte de todas las religiones de la historia y de la humanidad Nos llegan distintas historias y leyendas de creación La mayoría con una cosa en común, aunque ya digo disfrazada detrás de diferentes cuentos de princesas, por decirlo de alguna manera Uno de los clásicos mayores sobre la creación en la mitología hindú es ese sueño de Brahma Ese sueño de Brahma, más o menos lo que nos cuenta Ese gran ser que todo lo componía, que todo lo tenía y de lo que todo estaba compuesto Ese gran ser que no necesitaba nada de fuera, nada más, porque ya digo, era omnipotente Era el poseedor de toda la energía, toda la sabiduría y todo lo que había como existencia Él era la propia existencia Sin ir más allá de él, no había nada más Solo ese gran dios, por decirlo de alguna manera Cuenta, ya digo, cuenta la leyenda Que, bueno, ese gran dios, ese Brahma Quedó, digamos, tras el paso de su existencia Digamos un poco aburrido Se sintió quizá solo Y, bueno, creó con su inmenso poder, su inmensa sabiduría Creó una gran ilusión Y la llamó Maya Esa compañera de juegos, por decirlo de alguna manera Con la que intentaría, digamos, tener otro tipo de vida Además de la que ya componía Quizá entretenerse con una vida artificial, por decirlo de alguna manera Ya digo que este Brahma creó a Maya Y Maya, hecha del mismo ser que estaba compuesta Pues quizá tuvo su propia percepción y su propia vida Y quizá quiso mantenerla como bien sabía que era sueño Y, bueno, para evitar morir al amanecer Pues un poco creó la idea De mostrarle como ilusión a ese gran dios Que cada trocito de ese sueño, de esa ilusión Era en realidad un trocito de él Un trocito a través de los que percibía A través de cada trocito percibía Digamos, un mundo distinto Un juego distinto Tal cual un avatar Imaginaros que hay un juego en el que Bueno, nos sentimos como un avatar Como cualquier juego Pero mucho más metido en ello Ese gran juego Para, digamos, ese gran dios Con ese gran nivel de percepción Por decirlo de alguna manera Llegaría a dar como resultado Pues que cada uno de nosotros Cada trocito de ese gran dios Fuéramos una vida distinta por vivir Una vida por sentir Unos sentimientos por expresar y sentir Ya digo Quizá fue ese El truco de Maya El truco de esa ilusión Para sobrevivir noche tras noche Quizá ese es el auténtico mensaje Al menos el primer mensaje Que nos muestra también Esa historia de, bueno La leyenda de las mil y una noches Esa es la que Aquella, digamos, princesa Por decirlo de alguna manera Contaba cuentos de fantasía Y de ilusión A ese gran rey Que, bueno Tenía por costumbre Acabar con la vida De sus contadoras de cuentos Cada amanecer Y, bueno Hasta que llegó una Que, bueno Supo engañar Con esos cuentos de ilusión Y fantasía A ese gran rey Para sobrevivir Sobrevivir noche tras noche Ya digo Incluso Podemos ver Que, ya digo Ese trocito que somos cada uno A su imagen y semejanza Hacemos lo propio Quizá tenemos todo Dentro de nosotros Como parte De ese gran Dios Pero quizá también buscamos Lo mismo Que ese gran Dios Quizá nos sentimos solo Y buscamos Vivir experiencias Vivir experiencias Quizá se trata de eso Quizá aquel gran Dios Simplemente Quiso vivir una experiencia Sin caer en Digamos En la cuenta Por decirlo de alguna manera Que esa gran ilusión Quizá lo enredaría Ya digo Como esas mil y una noches Y al final Bueno Por muy grande que es Como tan grande es la ilusión Cada trocito que hay En esa ilusión En realidad es Ya digo Es una experiencia que está viviendo Todas a un mismo tiempo Ya digo En vez de Estar Con la percepción De ser un avatar Quizá Tiene la percepción De ser Millones y millones De avatares Al mismo tiempo Que Bueno Lo confunden Y le hacen No poder recordar En realidad Quien es Todo Ya digo Todo lo mismo Todo El mismo gran ser Que simplemente está viviendo Un sueño Por decirlo de alguna manera Del que Quizá cada uno Somos Una puerta Al despertar Todo esto Nos muestra Que Bueno Lo que os estoy contando Que quizás La forma de entender Que todos somos Bueno Por decirlo de alguna manera Dios Es esa Que quizá Simplemente Somos Una vida por vivir Una experiencia por vivir De ese gran Dios Y Que una vez metido En ese laberinto Pues bueno Quizá Hasta para ese gran Dios Es difícil escapar Esa gran ilusión Ya sabéis muchachos Como siempre cuento En En mis historiejas Y Bueno Para que caiga un poquito Hoy Una estrofilla De Una de estas canciones Que tengo por ahí Cada vez que Nace un sueño Sueñecitos Le acompañan Y cada vez que Bueno Uno de los seres Que creó Se vuelve a reproducir Ya sabéis De que comió De la semilla Cada vez que Esa ilusión Hace Nacer Una experiencia nueva Es Una forma En la que Cada vez Ese Dios Se va metiendo Más y más En ese laberinto Que le hace No poder recordar En realidad Quien es No poder Escapar A las garras De ese sueño De esa ilusión Quizá Todo esto Lo fabricamos Nosotros mismos Porque somos Una sola misma Conciencia Ya digo Con diferentes Avatares Que Bueno Confunden su Verdadera realidad Y hacen Que vivamos Bueno La realidad De esa ilusión Podemos ver Que Ya digo Nosotros mismos Hoy en día De que Vamos a ver Una película Por ejemplo Vas al cine Y estás viviendo Eso Estás viviendo Una experiencia Estás incluso Poniéndote De alguna Manera Digamos En el pellejo De Uno de los actores O en la situación De uno u otro actor En uno u otro En una u otra parte De la película Quizá Es eso Muchachos Quizá Ese gran ser Con ese gran poder Y ese gran Poder de Percepción Por decirlo De alguna manera Está tan metido En la película Está tan metido En la ilusión Que no sabe Que es el Verdadero Ser Que existe Ya sabéis Ese gran Yo soy El yo soy No hay nada más Todo es Esa gran consciencia Bueno Y sus juegos Y bueno muchachos Pues aquí Hemos echado Otros pocos chascarrillos Hemos echado Un ratillo Y como me dicen Por ahí algunos amigos A ver si voy haciendo Bueno Estos vídeos Un poquillo Más cortillos Y a ver si son Un poco más Entretenidos Así Y un poco más Seguidos Que ojo al parche Muchachos Que esto ya Es un desastre Hay más de 100.000 Suscriptores Y apenas hay Dos o tres mil Que ven Los vídeos Yo no sé ya Si esto es culpa De internet De youtube De vosotros Porque Bueno de vosotros No de nosotros Quizás El que no lo ve Tiene la Bueno Tiene la parte de culpa De eso De no querer verlo Y el que lo hace Pues tiene la parte De culpa De que no sabe Hacerlo mejor Para traerlo Pero ya digo Que esto es un desastre Muchachos Vamos a ver si subimos Un poco Que con las leyes De censura Que vienen ahora O sea Ya sabéis Que eso de Digamos La parcialidad La imparcialidad De De youtube Por ejemplo De internet De google Ya está Marcada Con una x Por una ley En Digamos En En europa En Ese senado Que tenemos en europa En esos dirigentes De los que no sabemos nada Y bueno De los que poco cuentan Con el resto de Humanos Que viven En esa ilusión Y bueno muchachos Que me lío Lo que os digo siempre Que somos uno Que soy otro